Mi nombre es Sara Garcete, segundo año en Ciencias Sociales. La verdad, un poco complicado al principio, pero de a poco nos íbamos adecuando. Teníamos más complicaciones con el tema de materias como matemática, física y eso, pero en las demás materias tuvimos mucha facilidad. Materias como física, química, matemática teníamos que dar a través de alguna plataforma como Zoom, Meet o algo así. Y las otras materias, sin embargo, se nos podían mandar archivos donde podíamos leer y sacar las informaciones que necesitábamos. En cuanto a la conexión de internet, la verdad, suele ser muy baja y más cuando hay inclemencia del tiempo, se va la señal, se va la luz. En cuanto a aprender, creo que sí aprendimos algo. No se puede comparar a lo que sería una clase presencial, pero hay que destacar también todo el esfuerzo que hicieron los profesores, los maestros, que se les haya enseñado un poco más a los profes el manejo de las plataformas digitales, porque tenemos profes ya de edad que no manejan tecnología, fortalecer más en ese sentido. Mi nombre es Humilda Palazos, de aquí. Soy docente de aula, soy catedrática de la lengua guaraní y castellano. Las clases virtuales al inicio costó un poquito porque no estaban habituados tantos padres como jóvenes. De a poquito fuimos haciendo socialización y fuimos trabajando. Es mi experiencia personal con los jóvenes. La plataforma ayuda muchísimo. Ayuda y facilita la labor de los docentes. Nos llena con menos tiempo en nuestras casas, pero nos ayuda a fortalecer la parte de la práctica, ya que todo lo que vos enseñaste puede dejar plataforma y tu alumno puede volver a ver. Cuando él quiera puede volver a interactuar con la parte de lo que dejaste como clase en plataforma. Santiago Marillón. Y las primeras veces la verdad que me costó un poco. Te cuesta aprender así, así nomás con los videos y eso para mí que no es suficiente. Y algunas profesoras, la verdad que hay algunas profesoras que interactuaban contigo que sí te respondían y que te dan las explicaciones. Lo que más me costó y hasta ahora me sigue costando es química y física. Y matemática, obvio. Y mi internet a veces más o menos, a veces bien, pero en general regular. No es excelente, pero regular. Siento que no aprendí nada, así sinceramente, siento que no aprendí. Y mi principal objetivo ahora es estudiar y trabajar. De mi trabajo poder pagar mi universidad, mi facultad o algo así. Pero con lo que aprendí este año no voy a poder hacer ningún examen de ingreso más. Me dicen los alumnos, a veces me cuesta la conectividad o sale mal la conectividad. Entonces el alumno que no puede conectarse en el día, puede ver a la noche, entrar y buscar su tarea. Se le deja la casetilla a las tareas. De lo contrario, nosotros tenemos una facilidad acá en el colegio. Se hace impresa, se le da en físico, en una bolsita, ya bien desinfectada, bien de los padres y llevan. Y eso retorna, pueden retornar en fotos o retornar en forma física y bien los docentes lo llevan y corrigen y que tenemos la nota. Esta pandemia nos enseñó a vivir un tiempo diferente. Nos enseñó a inventar y a reinventar muchas cosas. Nos enseñó a capacitarnos. Nos enseñó a vivir en forma diferente. Y mejorar nosotros. Tenemos que autogestionarnos como docentes y tratar de mejorar nosotros nuestra práctica docente. Aldo Cabañas, Montenegro. Y la verdad, muy difícil el tema educativo en el colegio. Era muy difícil contactar con los profesores, que ellos den una buena explicación en la materia. Por el tema del internet y todo eso, que el MEC no proveyó una aplicación que no libere la gratuidad del internet. Yo, por ejemplo, mi wifi de mi casa no mandaba para entrar a la aplicación. Yo tenía que cargar saldo para entrar ahí. Más o menos, vamos a decirle, había mucha predisposición de parte de los docentes y de los compañeros, pero muchos no tenían acceso a la conectividad y los profesores, la mayoría después ya tuvo, pero era difícil, igual que los compañeros, muchos no podían para hacer clases en directo y todo eso, por el tema de que no tenían un buen aparato telefónico o por el tema del internet también. Y lo que más me costó era entregar la tarea a tiempo, porque a veces se me juntaba mucho y como no tenía una buena explicación de los profesores, ¿verdad? Más o menos, no podía aprovecharle toda la hora a mis dudas y todo eso. Y por eso lo que me costaba hacer la tarea duraba dos días en una tarea y se me juntaba esto. La verdad que se pudo haber mejorado en algunas instituciones, en la infraestructura y también el tema de adecuaciones. Yo, justamente, nosotros estamos dando un curso basado en competencias. ¿Qué te dice tu curso basado en competencias? Que tiene que ser menos teórico, más práctico. Y mejorar, capacitarnos y para poder mejorar nuestro entorno mismo. El COVID vino para quedarse, tenemos que saber convivir con ellos. Entonces, ¿qué hicimos hoy como primera experiencia? Socializar con los alumnos, hacerlos partícipes de esta nuestra realidad, que ellos sean los formadores para sus demás compañeros. El año que viene, ¿cómo va a empezar? Va a empezar otra vez con COVID. ¿Y qué va a hacer? ¿Vamos a quedarnos en nuestras casas? No podemos, tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educarnos nosotros mismos, cuidarnos nosotros, cuidar nuestro entorno y cuidarle a los demás. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Practicando día a día.